Las características del desierto todos más o menos las conocemos. Las principales son la aridez, las altas temperaturas y la falta de agua. Hablar del desierto en la vida es una metáfora muy válida, porque en la vida en muchas ocasiones no hay renovación, no nos acompañan las circunstancias y en muchas ocasiones parece que todo está en negro. Puede ser momentos de sufrimiento y dolor, o tal vez momentos en los que parece que Dios no existe, no está, está en hijos de nosotros. Reflexionando sobre esto me di cuenta que para muchas cosas en la vida nos preparamos, pero yendo un poco más allá, si todos vemos que vamos a sufrir, no solamente porque hemos sufrido, sino porque vemos a otros sufrir, ¿por qué entonces no nos estamos preparando? ¿O por qué no nos preparamos para cuando llegue? ¿Nos preparamos para tener un buen trabajo? ¿Estudiamos? ¿Preparamos una entrevista? ¿Nos preparamos para casarnos? ¿Compramos una casa o la alquilamos, la preparamos? ¿O simplemente nos gusta el deporte y nos preparamos físicamente para afrontarlo? Pero es cierto, cuando llega el sufrimiento es difícil estar completamente preparado. En el otro libro dice, en la tormenta, y podríamos decir, con la metáfora que estamos usando en el desierto, se descubren las debilidades de la naturaleza humana con más claridad que en el silencioso fluir de los tiempos tranquilos. Leyendo el Salmo 142 nos muestra cuatro verdades que nos deberían llevar a cultivar una vida cerca de Dios para los momentos de dificultad que vendrán. Una voluntad inquebrantable de adorarle, dice el Salmo 146. ¡Aleluya, oh alma mía, alaba al Señor! Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Confianza completa en Dios, porque es nuestro Creador y Señor. No confío ustedes en príncipe, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala y él vuelve a la tierra, ya que sí, y en ese mismo día perece en su pensamiento. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jocó y cuya esperanza está en el Señor su Dios. Un Dios completamente confiable. Hasta siete acciones en este Salmo nos recuerdan lo que Dios hace. Además, muy similares a las que Isaías nos dice o profetiza acerca de Jesús. Porque Jesús viene precisamente a ser el confirmador de nuestra confianza. Solo en Él tenemos salvación y seguridad. Y un Dios y Señor que ya ha comenzado a reinar. El Señor reinará para siempre. Tu Dios oció por todas las generaciones. Aleluya. Escucharme decir esto, prepararte para sufrir, puede parecer muy utilitarista, ¿no? En realidad creo que debería ser una actitud vital si soy seguidor de Jesús. Si creo, en primer lugar, que hay un solo Dios y Él es el creador y sustentador de todo, no deberíamos tener una actitud inquebrantable de alabarle y adorarle siempre. Pero también tener nuestra confianza en Dios para inexcusablemente tener confianza en lo que Jesús hizo en la cruz. Darnos vida, matar a la muerte, darnos una esperanza, una esperanza para vivir desde ya, ahora y para siempre. Y si Jesús moría en la cruz y resucitó, ya está actuando, ya está orando y hará tremendas cosas en nuestras vidas hasta que el reino se complete. Y sí, Dios ya reina, aunque veamos todavía incompletas e incomprensibles cosas como el sufrimiento. El versículo 9 dice, Él frustra el camino de los impíos, y así hizo Jesús en la cruz, frustró de una manera definitiva el sufrimiento cuando ven y sauren su reino de manera definitiva. Me venía a la mente la palabra del profeta Isaías en el capítulo 55, 6. Así, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras están cercanos. Que el Señor te bendiga.